hola hola aquí estamos con grant y con pedro hola chicos hola pedro de dónde eres tú vale y grande donde eres tú en la costa entre los dos a vale muy bien muy bien esta es la segunda vez que estáis verdad sí y qué tal qué tal la semana hoy es martes no el martes entonces sí que tal como cómo va con el español muy para mí es muy muy bien estaba aquí hace tres años no es mi primera vez pero este es mi segunda vez me encantó mucho goles con es como mi familia españa que bien que bien que bien y grande sí el primer día yo estaba un poquito susto pero el día después hoy es mejor es muy bien estar aquí que bien que bien hola 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 bueno hoy es el martes no hoy es martes y qué tal va el curso en vuestra opinión muy bien ya hoy yo creo que ya que se conoce más entre ellos y están más cómodos se conocen un poquito más la zona ya ya entienden un poco más a ana cuando habla sí 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 entonces creo que bien sí bien es un grupo majísimo muy alta son gente que transmiten y transmiten mucho cariño y mucha disposición a trabajar y bueno son fabulosos sí la verdad sí sí y mira solamente han estado dos días y que va a ser aún mejor no para el viernes vale entonces vamos a cruzar sin morir so guys i just want to ask you because this is your second time so why have you come back what brought you back why have i come back because i enjoyed it so much the first time it's it's a really really good way to learn to to sort of force yourself with a fun way of doing it into learning spanish and a good reason is because i've got to know you guard him with sir so i shouldn't like to speak spanish and i just think it's a really good way of learning and when brunt when brunt grant said he would come in i thought there's no stopping me because we are really good friends now spanish friends and english friends you became friends on this course yeah we both struggled a little bit on the first course but during um after a few days of being here we settled in and we started to relax uh spanish was flowing nicely after this time um just really pleased to be back uh cynthia and gordon brilliant teachers um just it's it's so easy to have lessons with them you don't feel the pressure no it's it's just no matter what level you are there's a place for you here hace cinco siglos aquí en españa en una ciudad muy cerquita de madrid que se llama toledo que si no conocéis os recomiendo que si no sé en este día que no lo vengáis a conocer y 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 and y 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 Aprender más. Los grupos aquí han ayudarme mucho. También es muy importante hablar más de uno día a la semana, ¿no? Sí, sí. Muy bien. Y Mayra, ¿cómo estás tú? ¿Qué tal la semana? He disfrutado la semana mucho. La cosa que he disfrutado la más fue la fiesta anoche. Oh, qué buena la fiesta. Vamos a ver, tengo unos vídeos de la fiesta y, joder, pero qué bien. Y bailaste tú, ¿no? Me encanta bailar. No he ido a una fiesta desde 2019. Adiós. 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 Es un poco más concentrado, pero es un poco como, como he hecho en el pasado, en un país en un país en español, y se empiezan más rápido, si estás sorprendido por eso. Exacto, exactamente. Immersión, realmente, eso es lo que esto es sobre. ¿Y qué tal tú, Myra? ¿Cómo te sientes sobre tu español? I hope que tengo más confianza en español. Cuando hablo en español, me llamé la televisión esta mañana, y estaba muy contenta que podía entender algunas de las noticias. Bueno, sabía lo que era la noticia, pero podía entenderla un poco más en español. ¡Cheryl! 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 Muchas gracias, Cheryl. Gracias, Cheryl, bonita. ¡Bien! Gracias, gracias a todos. Disfrute esta semana grande, mucho. Muy bien. ¡Linda! ¿Linda, vienes? Sí, bueno. ¡Bueno! ¡Sí, bueno! ¡Linda! ¡Linda! ¡Sí, muchas gracias! ¡Oh, qué abrazo más bonito! ¡Linda! ¡Linda, bonito! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿En un te llamo tres? ¡No! ¡Ah, ven! ¡Tres! ¡Rusa, rusa! ¡Molonia también! ¡Yo quiero mis dos besos, eh! ¡Ah! ¡Tres! ¡Ah! Ok, quiero que besaran todo. ¡Ah! Pero no puedo porque tenemos que comer. Sí, muchas gracias. Para todo y toda la ayuda. Me ayuda mucho. En todas partes. Para mí. Español, más de todo. ¡Gracias! ¡Ah! Se llama Madrid. Para todos vosotros. ¡Bien! Cuando llegues a Madrid, chulona mía. Voy a hacerte emperatriz del agua fiel. Y a adornarte con claveles la gran vía. Y a bañarte con vinillo de jerez. Suba Andrea. Están con su vida entre sevilla. Están con ¡Súbete! 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 You've talked about your the best moment was the party last night which was phenomenal, it was the best one I've ever been to and Gwyn, what about yourself? What would be the highlight of the week for you? What have you liked the most? It sounds like I'm a class swat, but I have enjoyed the way you have taken us from a point of grammar and built on it and built on it until it became more and more difficult and that is a good way of learning Ok, super. Was that the Denise and her cups on the table? Ok, well, thank you very much and thank you for being with us. And thank you and the other professors. Thank you very much. See you later! You 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 You